Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo gente y en este caso vengo a hablaros del Source of Legends Online, vale, nuevo MMO que tendremos disponible en breves a lo largo de este año 2021 Pero que ya he tenido la suerte de jugar su alfa, de hecho si os pasáis el día de hoy por la tarde noche o mañana por la tarde noche seguiré jugando la alfa en stream en mi Twitch Yugo con tres y barra baja tv Y la verdad que quiero hacer este breve vídeo para presentaros el juego a todos aquellos que todavía no lo conocéis y aquellos que ya lo tenéis en mente pues para deciros si realmente a mi me ha parecido que merece la pena o no Así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go Bueno gente en primer lugar estamos frente a un MMO no solo de temática y ambientación asiática sino que también nos llega desde Asia De primeras tenemos seis clases entre las que escoger, vale, luego cada una de estas seis clases gente más adelante tienen dos subclases por lo tanto tendríamos un total de 12 personajes jugables, vale Ya que dependiendo de lo que vayamos escogiendo tendremos un tipo de rol u otro Pero eso ya lo iremos viendo a lo largo de los directos que estaré haciendo todo este fin de semana como el fin de semana que viene Ya que empieza la Closet Beta Gente por cierto aprovecho para meter aquí comienza la Closet Beta Me han dado varias case para sortear para aquellos que estéis interesados pues que podáis participar en la Closet Beta que tendremos el próximo fin de semana del día 21 Y aquellos que estéis muy interesados en el juego y no hayáis conseguido una case simplemente deciros que si reserváis el juego ya os dan acceso a las betas de acuerdo Cosas que me han gustado mucho del juego, yo debo decir que evidentemente estaba en mi lista de BMOs más esperado para este año Pero después de jugarlo, lo estuve repitiendo varias veces en el directo de ayer Ha escalado muchísimos puestos porque la jugabilidad me parece muy buena Gente los combates me parecen super fluidos y para mi es muy importante que un combate sea fluido, que sea dinámico, que sea rápido Y tienes la opción de ir interrumpiendo tus habilidades, vale, con movimientos, dases, saltos e incluso meter habilidades entre medias de tus propias habilidades Lo cual genera un sistema de combate para mi punto de vista ideal Ya que no se siente lento, no se siente ortopédico, todo lo contrario, puedes reaccionar en cualquier momento dependiendo de lo que esté pasando, vale Haciendo más movimientos, saltos Es más, una de las cosas que yo valoro mucho en este tipo de juegos, los MMOs, es que en el combate podamos ir saltando, tirando golpes al mismo tiempo Mientras vamos rotando alrededor de nuestro rival, buscándole la espalda un poquito Ese movimiento libre, ¿no? Y siento que lo tenemos muy bien adaptado en este juego Por lo tanto, para mi, un pedazo de pro es el sistema de combate Vamos a meter un contra, que realmente para mi no lo es del todo Pero bueno, mucha gente dice que los gráficos no están a la altura de otro tipo de juegos que van a salir próximamente Si que es cierto que no tiene los mejores gráficos a nivel visual que nos impacte Que digamos, oh dios mio, que pedazo de juego Pero tiene un mapeado, tiene una ambientación que yo creo que está muy cuidada al detalle Y de verdad, me parece increíble O sea, siendo tal vez uno de los puntos en los que menos impacta al juego Sigue siendo para mi muy positivo Que es mejorable, por supuesto, que hay gente que está criticando el tema de los gráficos Ya no solo visualmente, sino por el tema de la ambientación asiática Bueno, creo que eso más que un contra sería dependiendo de los gustos, ¿no? Evidentemente, si eres reacio a jugar este tipo de juegos con ambientación asiática Es algo que de primeras te puede echar para atrás Pero de todas formas, yo te diría, dale un try Porque creo que cuando veas el sistema de combate El sistema de mazmorras, el PvP Todo esto va a quedar en segundo plano y te vas a olvidar de ello Ya os he dicho que era un contra Pero para mi no lo terminaba siendo del todo Aprovechando que ya he mencionado Efectivamente, tenemos sistema de dungeons, ¿vale? Tenemos mazmorras, por lo tanto vamos a tener clases que digamos son más enfocadas a ser el puro tanque Clases más enfocadas a ser el puro support Y muchas clases DPS Como ya digo, dependiendo de la subclase que escojamos cuando vayamos subiendo de nivel las clases principales Esto nos enfocará más en un rol y en otro Pero las mazmorras, la verdad que ya las estuvimos viendo en el stream que hicieron, ¿no? De muestreo de las mazmorras hace poquito Y la verdad que creo que sorprenden, ¿no? Tienen un sistema bastante guapo Tienen mecánicas muy chulas Donde tiene sentido pues el rol de los personajes, ¿no? Hay que posicionarse bien Y al final tenemos un sistema de recompensa Así lo mismo por el lado del PvP Para la gente que esté muy interesada en el PvP Que para ellos sea muy importante Tenemos varios modos de juego de PvP Tenemos Battlegrounds Donde por ejemplo nos podemos enfrentar 10 contra 10 15 contra 15 Y no solo es matarse Sino que de mientras, ¿vale? De por medio hay que cumplir ciertos objetivos también Y lo mejor de todo, gente Y creo que es una de las cosas que más se lleva aclamando De este juego tanto en Asia Como ahora en las primeras promas que estamos teniendo aquí Es que es un PvP totalmente equilibrado ¿Por qué? Porque tenemos una tienda Donde solamente hay customizables Solamente hay monturas Solamente hay skins Solamente hay coleccionables Accesorios, ornamentos Y cosas así, ¿vale? Nada que nos vaya a dar ningún tipo de ventaja Ni pase premium Ni pase de batalla Ni potis de bosteo Ni materiales adicionales para subir al equipo Nada de esto, gente Existe en la tienda Si nos damos una vuelta por la tienda Veremos que tenemos montones de colecciones de peinados Montones de colecciones de outfits Accesorios De momento tenemos para customizar la skin de nuestras armas Que, ojito, gente Una cosa que me parece un detallazo Es que si tú te compras la skin de un arma ¿Vale? Por ejemplo, nos compramos una espada a dos manos Que nos guste mucho Vamos a tener esa skin Para todos los personajes que nos hagamos en la cuenta Aunque nos hagamos un Reaper Nos hagamos un Bardo Nos hagamos una Lancer Esa skin la tenemos desbloqueada para todos Lo mismo con los trajes Y lo mismo con las monturas ¿Vale? Que tenemos bastantes también accesorios Muy chulos Muchos de ellos Y monturas que podemos acceder desde la tienda Además tenemos Tres tipos de moneda en la tienda ¿Vale? Lo que sería la primera La de pago puro y duro Luego tendríamos un segundo tipo de moneda Que sería como recompensa A los que ya han comprado cosas de la tienda ¿Vale? Con la cual vamos a poder Seguir adquiriendo más cosas Y luego tendríamos un tercer tipo de moneda Que podemos ir consiguiendo Desmantelando Pues por ejemplo Cualquier tipo de objeto Que nos den skins y demás Y con todo esto Acceder a más contenido desde la tienda Como ya digo Que no tiene ningún impacto A la hora de stats Ni tener ventajas sobre los rivales Y como ya digo Esto es uno de los grandes pros Y de los mejores puntos del juego Asimismo voy a mencionar Lo que para unos es un contra Pero para mí no lo es Que es un juego by to play ¿Vale? Tenemos que comprar el juego Para poder jugarlo Ya sé que para muchos Que estéis buscando un juego free to play Esto es un impedimento ¿No? De hecho tenemos tres versiones para comprar De 39 euros gente De 59 euros Y de 99 euros Decir que la diferencia de precios Radica sobre todo En la cantidad de skins ¿Vale? Customizables para armas Alas E incluso cosas del housing Que tenemos un montón de cosas Que podemos comprar en la tienda también Para customizar nuestra casa Pues es en estos elementos Donde se vería la diferencia De comprar una versión a otra Por supuesto Independientemente de cualquiera Que compremos Ya nos da acceso a todas las betas Y lógicamente Si vamos comprando versiones superiores Nos dan betas extras Pues por si alguno Se la quiere regalar a algún amigo Para que pruebe el juego Y demás En general el juego Siento que tiene muchos detalles ¿Vale? Siento que hay cosas que se pueden mejorar Por supuesto Siempre se puede mejorar Pero tenemos sistema de crafteo Tenemos montonazos de monturas Tenemos un sistema de navegación Que yo creo que se hace bastante cómodo Tanto en el movimiento entre diferentes regiones Como para seguir una misión u otra Tenemos un sistema de skills ¿Vale? Con el que podremos adaptar nuestro personaje Y también dentro del juego Un sistema de entrenamiento ¿Vale? Lo que viene siendo tutoriales Que te enseña a utilizar mejor las habilidades Y a combinarlas entre sí Que también me parece muy interesante Porque para el jugador que tal vez sea más novato En esto de los MMOs Y no el tan novato Porque a mí me ha servido mucho esto gente Te deja mucho más claro Cómo puedes combinar ciertas habilidades entre ellas Y luego mucho más detalles Que seguramente Mejor no voy a hacer una lista Porque muchos de ellos se me van a olvidar Pero vamos El tema de sacar el mapa El tema del movimiento Que te puedes montar en las monturas Mientras vas haciendo el doble salto El doble dash O sea lo que es la movilidad Tanto en el combate como fuera de combate Las monturas voladoras El cómo está todo adaptado El tener la opción de controlar la UI Y colocar los elementos donde nos dé la gana El tener herramientas de DPS meter Incluidas dentro del propio juego Para ver qué bicho nos ha pegado más Cuánto daño hemos hecho Qué está haciendo el resto de la party En fin Que al final me estoy metiendo en un fregado Porque he dicho que no quería hacer una lista Y justo me he puesto a hacer eso Una lista En definitiva El objetivo de este vídeo No es otro Ni más ni menos Que simplemente Pues acercar este juego A más gente ¿Vale? Que tengáis la opción De verlo De probarlo ¿Vale? Si tenéis suerte de conseguir una clave O lo reserváis Dado que es probable Que haya mucha gente Que no conozca de él Y puede que os ocurra Como a mí ¿No? Que pese a que yo sí que lo conocía Digamos Lo tenía en unos puestos más bajos En mi top de juegos esperados Para este año Y la verdad Que después de haberlo podido jugar Y haberlo probado Yo creo que Me he quedado bastante sorprendido Para bien Evidentemente Ha habido muchos apartados Que me han sorprendido gratamente Y ya he dicho Que si me cuadra de fechas Va a ser una compra fija Para mí Para equilibrar un poco la balanza Quiero soltar también aquí Al final algún contra Gente Como que por ejemplo No va a estar disponible en español ¿Vale? Sé que esto no es impedimento para mí Pero sé que para muchos de vosotros sí Lo vamos a tener en inglés En francés Y en alemán Si no me equivoco Y el tema de las conversaciones Los audios Las voces y demás De momento en la alfa Lo tenemos en chino E ignoro en la release Si lo tendremos ya en inglés O seguirá así Por otro lado Volviendo al tema de la tienda rápidamente Que me parece fabuloso Que no haya nada para sacar ventaja Porque descarta este título Como pay to win O pay to fast Totalmente Sí que es cierto Que por ejemplo Para comprarnos Uno de los trajes más guapos Más una de las armas más guapas Son en torno a unos 25 euros Por lo que sí que es cierto Que puede sonar Algo elevado Pero la verdad Es que se trata de algo Que lo va a comprar Aquel que quiera Y aquel que pueda Ya que no nos va a dar Ninguna ventaja más allá De lo que es Meramente la apariencia En definitiva Creo que ha quedado bastante claro A lo largo del vídeo Pero para mí Evidentemente Estamos frente a un juego Swords of Legends Online Que merece la pena Y creo que va a ser Uno de los MMOs Que si lo gestionan bien Va a pegar muy fuerte Este año Mencionado todo esto Me voy a despedir ya Gente que al final Estoy haciendo un vídeo más largo De lo que quería Que quería hacerlo Super breve Deciros que estaré streameándolo Tanto esta tarde noche Como mañana Por la tarde noche En mi Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Por si os ha molado O no conocéis del juego Y queréis ver más Os invito a que os paséis Por allí Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Más contenido De este tipo Cualquier cosa Que queréis añadir además Podéis hacerlo aquí abajo En la caja de comentarios O en mi Twitter Arroba Yugo Games Con tres y Donde voy sorteando Siempre que me van dando Cays gente Para cualquier beta Siempre que voy a organizar Algún evento Que voy a hacer Alguna cosita especial Lo voy publicando por allí ¿Vale? Por lo que es muy recomendable Si queréis enteraros De estas cosas Que me sigáis Y así no os perdéis nada Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós